Catherine Sia Choque reveló a través de su perfil social la triste noticia del fallecimiento de su hermano Juan, y expresó el dolor que está atravesando en estos momentos. La actriz había estado ausente de las redes sociales debido al luto que está viviendo ella junto a su familia. Y después de muchos días regreso a las redes con mi alma partida en pedazos, pero aceptando los designios de mi Dios, escribió. —Mi corazón seguirá de aquí en adelante sin un gran pedazo llamado Juan, pero seguirá con el consuelo de que las cosas son en vida y así lo hice con mi hermanito, añadió la actriz en una foto que publicó. La colombiana expresó que en vida, siempre le hizo saber que lo amaba, y lo apoyó aunque tuvieran perspectivas diferentes de la vida. —Lo amé y se lo hice saber a cada instante, y lo apoyé aunque nuestras visiones fueran diferentes, porque cada cual tiene su propia versión de felicidad y así lo hizo él conmigo, escribió Sia Choque. —Finalmente, agradeció a quienes la han acompañado a ella, y su familia en estos momentos tan complicados, y también habló de las cualidades que tenía su hermano, gracias a todos los que lo amaron. —Gracias a los que nos han acompañado en estos días a mi familia del alma y de sangre. —Se nos fue el hombre más dulce de la vida, el hincha más apasionado de Santa Fe, un rockero de los de verdad, un gran pintor y la persona que nos enseñó a no criticar a los demás porque nunca sabemos que lleva esa persona en el alma y a amar, amar grande y con mayúsculas con todo el corazón, concluyó amorosamente la artista. —En el post de Catherine, sus colegas, amigos y fans comenzaron a mandarle todo su cariño y sus condolencias como Fernanda Castillo, Marjorie de Sousa y Eugenio Sillier. —En los últimos días la famosa actriz que interpreta a Doña Hilda en Sincenos si hay paraíso atraviesa una dura situación tras la muerte de su hermano Juan Jacobo, quien fue hallado sin vida en su apartamento en USA en el pasado 31 de marzo. —Mira también, por esta razón Laura Bosso estuvo a punto de perder la vida. —La actriz ante este difícil acontecimiento publicó en su perfil de Instagram una foto donde sale con él dedicándole un emotivo mensaje, el cual ha recibido el apoyo por parte de sus seguidores y amigos más cercanos. —Ella aún no ha dado declaraciones de lo sucedido, y el tema se maneja con total prudencia por la familia.